Porque, como sabéis, hoy en el Pleno de esta tarde aprobamos una serie de ordenanzas municipales que van a afectar al futuro de la ciudad. Como sabéis, y habéis muchos de vosotros publicado en vuestros medios qué es lo que tenía previsto este Gobierno, hoy modificamos la ordenanza que corresponde al IBI, al IAE, a la ordenanza de vehículos de tracción mecánica, la tasa de basura, la tasa de ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas y la tasa por la entrada de vehículos. Yo lo primero que quiero manifestar es que la modificación de estas ordenanzas responde a motivos como ya sabéis que el Estado, entre otras, y en el caso del IBI, nos obliga a subir un 10% y, en segundo lugar, porque tenemos un plan de ajuste económico y un plan de saneamiento a 10 años para sanear las cuentas públicas y, por supuesto, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque hay que pagar esa abultada deuda que heredamos y que, cuando nosotros estábamos en la oposición, desconocíamos. Este Gobierno, yo quiero manifestar que ha decidido actuar directamente sobre los ingresos y sobre los gastos, porque, pues, fórmulas mágicas en una Administración no hay. Y digo que hemos decidido actuar sobre los ingresos aún en contra de lo que nosotros promulgábamos y nosotros decíamos en campaña electoral. No es un plato de buen gusto para el concejal que les habla, ni para el partido que represento, ni para el Gobierno que estoy aquí representando, tener que plantear una serie de aumentos que estamos obligados a realizarlos por la situación actual. Reitero, nosotros en campaña electoral y en pre-campaña dijimos que no queríamos subir los impuestos, pero desconocíamos, y la desconocíamos porque el Gobierno no nos la facilitaba, y ahora entendemos por qué, desconocíamos cuál era la situación real del Ayuntamiento. Pues, bueno, esa situación que era insostenible ha tenido o va a tener su visualización en los planes de ajuste que hicimos y que hoy nos obligan a modificar esta serie de ordenanzas para poder aumentar los ingresos del Ayuntamiento. Como he dicho, en la situación actual en la que estamos no existen fórmulas mágicas que no pasen por incrementar los ingresos o reducir los gastos, algo que, como sabéis, en este año, año y medio que llevamos de Gobierno, lo estamos haciendo. Desde luego, yo ya sé cuál va a ser el discurso del Partido Socialista y de la señora Ana García, que creo que comparece después de mí, pero, desde luego, ellos han demostrado que desconocen, sí que la saben la situación actual, porque han sido ellos quienes la han provocado, pero, como se suele decir, la lengua no te vas y lo que están haciendo es un brindis al sol, que es lo que están haciendo. En primer lugar, yo quería comentaros que, como sabéis, el IBI hemos aplicado un 10% de incremento obligado por el Estado y, en la ordenanza que aprobamos hoy, que presumiblemente aprobaremos hoy, aumentaremos, y viene regulado, el aumento de un 10% y, en su caso, un 5% adicional para el año 2015. Pero, quiero dejar bien claro que el Estado nos obliga a aumentar un 10%, nosotros aumentamos un 10% más y, previsiblemente, y adicionalmente, un 5% más para el año 2015, para poder, como sabéis, el IBI es el impuesto que más recauda el Ayuntamiento y necesitamos hacer este ajuste y este aumento de ingresos para poder pagar las deudas del anterior Ejecutivo. También, llevamos hoy la modificación de la ordenanza del impuesto a actividades económicas, donde aquí lo único que hacemos es limitar la bonificación a un 25% de la inversión. Como sabéis, antes, pues, habían bonificaciones por instalación de energía solar, pero, claro, esto, la ordenanza no definía claramente ni de cuánto era la inversión ni limitaba tampoco la bonificación. Entonces, nosotros entendemos que, a lo mejor, por poner un ejemplo y para que nos entiendan, una empresa que pagase un IAE de medio millón de euros haciendo una inversión de mil euros en una instalación solar tenía una bonificación, se podía bonificar. Nosotros lo que hacemos es limitar a un 25% de la inversión la bonificación del IAE. Ha sido regular un poquito porque esto era algo que no es culpa del Partido Socialista, sino era algo que estaba ahí un poco por delimitar y por reajustar. Energía renovable. Es correcto, energía renovable. También, otro de los impuestos que más suben, y reitero, y no me cansaré de decirlo, que es debido a la situación que hemos elevado, es el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Que aquí, por regla general, aplicamos un incremento de un 25%. Si bien son las motocicletas y los ciclomotores los que mayor incremento sufren, que creo que el señor Puig denunció que era un 95%, yo quiero decir claramente que pasan de pagar de 4,89 euros a 8,84 euros. Es decir, cada motocicleta y ciclomotor pagará 33 céntimos de euros al mes más de incremento. Es decir, estamos hablando de muy poco dinero y los ingresos que obtenemos por motocicletas y ciclomotores también es muy poco. También modificamos la tasa de ocupación del suelo y vuelo de vías públicas. Esto es para empresas que están actuando en la ciudad de Gandía, para facilitarles que puedan presentar autoliquidaciones. También, otra ordenanza y otra tasa que modificamos es por entrada de vehículos. Yo aquí quiero manifestar que la tasa por entrada de vehículos, que en esta ordenanza no aumentamos las tarifas, sino lo que hacemos es establecer una tarifa por entrega de la placa debido a su duplicidad o el extravío. Y cobramos el coste de la placa. Es decir, no estamos cobrando a los ciudadanos nada de aumento por la tasa de entrada de vehículos del Ayuntamiento de Gandía. Y también aprobaremos hoy la tasa de la basura, que todos habéis publicado mucho acerca de la tasa de la basura. Y, finalmente, hoy la aprobamos. Hoy, presumiblemente, la aprobaremos. Yo aquí, en primer lugar, lo que quiero es mostrar mi gran satisfacción y la alegría, y así se lo voy a trasladar al alcalde de la ciudad, dado que, gracias a que Gandía ha sido puntera en la denuncia hecha al consorcio, debido a las tarifas que considerábamos injustas a los hoteles, hoy viene reflejado en prensa que el consorcio va a rectificar y va a hacer una reducción. Las gestiones que ha realizado este Gobierno en beneficio del ciudadano son muchas. Es decir, no solo sabemos estar en disputas políticas obligados por la situación, porque cuando salen a mentir es preciso que salgamos a responder, sino que la gestión de este Gobierno va más allá y lo que buscamos es un beneficio en el ciudadano, tal y conforme se está viendo. Las tasas y las tarifas que iba a aplicar el consorcio a los ciudadanos eran excesivas y nosotros, desde el minuto cero que accedimos al Gobierno, así lo manifestamos y vemos cómo, en un primer momento, conseguimos que el consorcio elaborase un estudio de costes y ahora hemos visto cómo han dado un paso atrás y van a modificar lo de la tasa de recogida de basuras para los hoteles. Por lo tanto, son gestiones que vamos haciendo y que van teniendo y obteniendo sus frutos en beneficio de la ciudad, en beneficio de los ciudadanos. Pero, para sintetizar lo que es la tasa de basura y, si me permitís, que haga una pequeña comparativa, nosotros, en primer lugar, quiero asegurar, ya lo manifesté con anterioridad, pero quiero asegurar que la basura se recogerá todos los días, tal y conforme ha venido haciéndose hasta ahora. Garantizamos la recogida de la basura diariamente, excepto los días que son, creo que es el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 1 de mayo. Excepto esos tres días, el resto del año está garantizado la recogida de la basura. Y establecemos la tarifa por vivienda, que es la más general, ya que hay 55.000 viviendas y es lo más genérico. Luego, si queréis más datos, os los facilitaremos. Pero establecemos la tarifa base por vivienda de 54 euros por vivienda. Aquí voy a hacer una pequeña comparativa y es que ahora este Gobierno va a cobrar a los ciudadanos 54 euros por vivienda. Y asumimos un déficit de un 14% que está valorado en 570.000 euros. Antes, los ciudadanos pagaban 77 euros. El servicio era deficitario en un 30% y le costaba a las arcas del Ayuntamiento 2,2 millones de euros. Como veis, nosotros aquí hemos hecho un gran esfuerzo porque hemos asumido un déficit de un 14%, a pesar de que el Ministerio nos obliga a que los costes de los servicios se cubran al 100%, pero la decisión del Gobierno ha sido hacer un gran esfuerzo en beneficio de los ciudadanos. También yo quiero manifestar que la tasa baja, entre otras cosas, porque el consorcio, como sabéis, nosotros hacemos la recogida y el transporte y el consorcio realiza el transporte a la planta y la eliminación, etc. Por lo tanto, nuestra tarifa va por debajo de la del consorcio. Es el esfuerzo que está haciendo este Gobierno y es que la tarifa que aplicaremos a los ciudadanos de Gandía siempre irá por debajo de la del consorcio. Aquí quiero recordar que los fieles defensores de ese consorcio que este Gobierno siempre se ha posicionado en contra han sido, en el caso de Gandía, el Bloc y el Partido Socialista. Y nuestra tarifa, insisto, que es la que va por debajo de la del consorcio, pese a que el consorcio soporta menores costes. Es decir, el trabajo del consorcio vale menos dinero que el nuestro. El trabajo que realiza el consorcio es inferior al coste que el trabajo que realizará el Ayuntamiento de Gandía. Yo aquí, pues como sabéis, hemos tenido muchas discusiones y yo intenté llegar a un consenso con las demás fuerzas políticas. No fue posible, pero claro, no podíamos consentir propuestas como que dejase de recogerse la basura en diferentes días, aunque es algo que afecta a los ciudadanos, pero nosotros queríamos, preferimos apretar de otros sitios y que garantizar la recogida de basura diariamente, entre otras cosas, porque también había muchos empleados afectados por esta medida. Si dejamos de recoger la basura, esto afectará a la empresa y afectaría a los trabajadores, algo que nosotros hemos valorado, pero hemos considerado que el mantenimiento de esos puestos de trabajo y el mantenimiento de ese servicio a los ciudadanos es fundamental. Y también manifestar, pues bueno, la pésima y lamentable campaña que ha realizado el Partido Socialista de no pagues doble. Efectivamente, los ciudadanos no van a pagar ni han pagado doble en el año 2012 en concepto de la basura. Por lo tanto, si ha habido unas 200 personas que han presentado recursos en contra del ayuntamiento, serán aproximadamente 200 personas a las que el Partido Socialista ha engañado, porque no es así. No se va a pagar doble. Estamos trabajando desde el minuto cero y vemos cómo el consorcio, poco a poco, va accediendo a las peticiones de Gandía, dado que es el ayuntamiento más grande y creo que el ayuntamiento de Gandía, si no me equivoco, es más del 30% del consorcio, de la totalidad del consorcio. Por lo tanto, lo que diga Gandía ha de ser escuchado, no solo para beneficiar a otros municipios, sino para beneficiar a los ciudadanos, a la totalidad de ciudadanos, ya que, por ejemplo, en lo de la tasa de los hoteles, Gandía, que es una plaza donde hay cinco mil y pico plazas hoteleras, Oliva también se va a ver beneficiada gracias a esta queja que hizo el ayuntamiento. Y ya por ello, de este tema, si queréis hacer alguna pregunta. Dos puntualizaciones muy rápidas. Lo de la placa del grado que se paga eran 30 euros. 30 euros, sí. En la tasa regulamos que, por extravío, pérdida o duplicidad, cobraremos lo que es la placa. La placa, que los 30 euros es el coste de la placa, es decir, que ahí no obtenemos ningún beneficio. Bueno, de lo de las motocicletas, has dicho que pasaba de 4,89 a 8,84, que son los 33 céntimos de euro al mes de incremento. Vale. ¿Y lo que va a cobrar el consorcio? Lo que va a cobrar el consorcio, el próximo día 30 o 31, hay una reunión del consorcio donde ahí ya se establecerán las tarifas. Ya creo que se acabará de definir, finalmente, cuáles son las tarifas. Pero estamos barajando que cobrarían 57, 58, 59, alrededor de los 60 euros. Alrededor de los 60 euros. Insistir en que el Ayuntamiento de Gandía, a pesar de que el servicio que ofrece el Ayuntamiento de Gandía al ciudadano es mayor, el precio que le cobramos a los ciudadanos de Gandía es inferior que el del consorcio. Siempre vamos por debajo de las tarifas que va a aplicar el consorcio. Ese déficit que ya hemos comentado, el tema de las basuras, del 14%, 570.000 euros, ¿cómo se va a asumir? ¿De cara a un futuro no se descartan posibles subidas del relativo? No, no, no. Hoy aprobamos la ordenanza y esperemos que esa ordenanza dure… Vamos, la ordenanza que modificamos creo que viene del año ochenta y pico, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo se va a asumir el precio? Ese déficit lo asume el Ayuntamiento. Es decir, nosotros tendremos que asumir ese déficit y tendremos que ajustar otras partidas para poder hacer frente a estos pagos. Pero consideramos fundamental no aplicar en el tema de las basuras, dado que entra al consorcio y el consorcio sí que aplica al 100% del coste del servicio al ciudadano. Nosotros no hemos querido castigar tanto al ciudadano y hemos decidido, haciendo un gran esfuerzo, ese 14% de déficit anual que está valorado aproximadamente en esos 600.000 euros, 570.000, 600.000 euros anuales. Pero, claro, nuestra obligación y nuestra gestión es pasar de un déficit anual a las arcas del Ayuntamiento de 2,2 millones de euros a 570.600.000 euros. Si interpreto correctamente lo que ha dicho usted, con fijar, esos 77 euros que se pagaba coste medio por dinero, ¿habrá una reducción, entonces, en el respecto al que se paga por el tema de las basuras? Con respecto al Ayuntamiento, ten en cuenta que, con respecto al Ayuntamiento, sí. Con respecto a cada familia, lo que va a pagar cada familia va a ser… Es que ahora entra en juego el consorcio, que antes no estaba. Es decir, antes el Ayuntamiento de Gandía, por prestar el servicio completo, es decir, recogida de basura, transporte, eliminación, transporte hasta la planta de transferencias y eliminación, cobraba 77 euros por vivienda. Con un déficit de un 30%. Nosotros ahora, por recogida, transporte hasta la planta de transferencias y hasta la planta de transferencias, asumimos… El coste serán 54 euros. Luego hay un transporte hasta la planta y eliminación, ¿vale? Que eso es lo que hace el consorcio. El trabajo… ¿Va a seguir parando que hace un dinero mismo? No. No, porque el consorcio va a cobrar 60 euros, pero el trabajo que hace el Ayuntamiento, el trabajo que realiza el Ayuntamiento, lo tasamos en 54 euros. O sea, cada familia, cada día, ¿qué es lo que va a pagar a partir de hoy? Es que ten en cuenta que hay dos cosas. Van a pagar la tarifa que ponga el consorcio, que aproximadamente serán unos 60 euros, y la tarifa que pone el Ayuntamiento de Gandía, que son 54. Más. Claro, 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 claro. ¿Por qué? Va a ser mucho más. Claro, ¿por qué? Porque el consorcio cobra el 100% del servicio. Por eso insisto que el consorcio, a pesar de que el trabajo que realiza es inferior, cobra el 100%, al ciudadano, el 100% del servicio. Y el Ayuntamiento de Gandía, haciendo un trabajo mayor que el consorcio, asume un déficit de un 14%. ¿Vale? Es decir, que lo que es gestión municipal del Ayuntamiento de Gandía, de este Gobierno, nosotros hacemos un gran esfuerzo asumiendo ese 14%. Y el tema de IBI, Guillermo, ¿el 10% fue el año, o sea, este año que estamos en punto? Si en el 2012 nos obligaron, por Real Decreto, a aumentar un 10%, nosotros para el 2013 aumentamos otro 10% y está previsto un 5% adicional en el 2015. Bien, y en otro orden de cosas, y bueno, como está muy de moda el tema Innova, y dado que ayer, pues bueno, miembros del partido, en concreto el señor Orengo, salió a dar lecciones de a quién pagábamos o a quién dejamos de pagar, o si pagábamos fiestas, o si pagábamos saraos, yo le lanzaría una pregunta al señor Orengo de algo que sí, él pagó. Y son unos viajes a Nueva York del señor Peter Eastman y una corte de gente que le acompañaba, entre otros el concejal de urbanismo, y que el coste para el ayuntamiento de Gandía, y que esto no tiene nada que ver con el coste que le hemos pagado a lo que es la construcción del edificio, pero supusieron casi 20.000 euros, 20.000 euros a las arcas del ayuntamiento y que el señor Orengo sí que pagó. 20.000 euros que fueron viajes para viajes del señor Peter Eastman y acompañantes, o viajes de gente de la corporación a Nueva York para hacerse la foto, porque como todos sabéis, el edificio Innova está ahí, pero sí que fueron capaces, que yo, desde luego, lo tacharía de muy poca catadura moral el haber realizado esto y ayer salir a denunciar lo que denunció el señor Orengo, porque él sí que pagaba saraos. Él pagó cuatro viajes a Nueva York y a los ciudadanos nos costó casi 20.000 euros. Pues mire, yo le voy a decir al señor Orengo y a la señora Ana García que nosotros eso no lo vamos a hacer. Él sí que lo hacía, amén de las mariscadas que se produjeron cuando vino el señor Peter Eastman a Gandía, mariscadas por 500 euros. Por lo tanto, yo le diría que sea un poco más riguroso y le lanzaría una propuesta al Partido Socialista que nos dejen trabajar, que estamos trabajando muy duro, que la situación en la que estamos es muy complicada, que el Ayuntamiento de Gandía, por detrás del Ayuntamiento de Jerez, es el más endeudado de toda España y que estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder y sanear el Ayuntamiento conforme lo hemos heredado. ¿Quién viejo? ¿Perdón? Peter Eastman, incluso… Luego en la nota, si queréis, os adjuntaremos el detalle, pero esto llega a la barbaridad de que una de las acompañantes del señor Peter Eastman llegó a perder un vuelo y el Ayuntamiento le pagó otro vuelo o decidió a último momento cambiar de destino y se perdió un vuelo por cerca de 600 euros. Por lo tanto, quiero decir que yo creo que el señor Orengo no está en disposición de dar lecciones absolutamente a nadie porque el señor Orengo, la señora Ana García y el Partido Socialista sí que pagaban salaos. Pagaban viajes a Nueva York, pagaban casallas y pagaban todos los salaos que a ellos les daba la gana. ¿Para qué se supone que era este viaje? ¿Cuántos viajes? Pues el señor Orengo creo que se hizo la foto aquí e hicieron una rueda de prensa aquí, en este mismo gabinete, trajeron al señor Peter Eastman, creo que fue… En el puerto fue Renzo Piano, a Peter Eastman lo trajeron aquí, en esta… Recuerdo yo que trajeron incluso hasta las piedras de conforme iban a hacer el edificio, el edificio que no ha quedado en nada. ¿Pero el viaje fue de Nueva York aquí? De Nueva York aquí, son cuatro viajes. Son cuatro, en el total son cuatro viajes, uno en febrero, uno en mayo, otro en mayo y otro en septiembre. ¿Vale? Entre los cuales se encuentra personal del ayuntamiento, algún funcionario del cual se entiende que un funcionario haya asistido o haya hecho un viaje por un proyecto que exista, pero, desde luego, si el señor Orengo pensaba en pagar saraos y en hacerse la foto, pues a los ciudadanos nos costó muy caro, nos costó 20.000 euros, que esto son cosas que van saliendo del caso Innova, que, como sabéis, se va a remitir o se ha remitido, lo desconozco, a la Fiscalía estos días. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.